Muy buenas a todos, saludos a ti que me estás viendo y vamos a continuar en el segundo DLC de Breath of the Wild Nos habíamos quedado en que nos hemos pasado ya mi falla burbosa y ahora vamos a empezar fuerte con Daruk En este calorcito, ¿no? Que tanto apetece, ¿no? En este frío invierno De 26, me ahogo De diciembre de 2017 Vale, vale Ahora no lo necesito ¿Por qué hemos llegado aquí? A ver qué nos dice Niel A ver, repetimos la operación Os felicito por haber llegado hasta aquí Bueno, tampoco he usado mucho Me lo marcan en el mapa, o sea que Para aumentar el poder que mora En puestos interior superar las propias aplicaciones señaladas Bla, 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 bla Eh, no perdáis el empeño No, tranquilo, no No te preocupes Ahí, hala A ver dónde están las ubicaciones Vale, sí, sí, sé dónde está Yo creo que eso es el volcán entero, ¿no? Es una zona de volcán Vale, vamos a mirar los demás A ver dónde están Ahí puedo hacer uno o dos Si no No puede ser, ¿eh? De momento Cuento con 10 años de edad ¿Cómo, cómo? Este monumento Cuenta con 10.000 años de edad Ah, vale, 10 años Eh, ¿qué secretos esconderá? Que ven mis ojos Otro viajero que se ha atrevido a aventurarse en estas ciudades resofocantes Seguro que podéis soportar el calor Perdonad que sea tan directo Pero estoy preocupado por vos No puede ser que aguantéis esta temperatura A menos que os habéis tomado algún elixir de fuego Que va ¿Lo decís en serio? Pues entonces, eh, un cuerpo tan resistente como los goros es increíble Si yo no hubiera tomado uno Ahora mismo estaría hablando con un montón de cenizas Cambiamos de tema, si os parece Fijaos como Fijaos Como imaginaba Aquí hay uno de los monumentos que se mencionaron en la balada inacabada de mi maestro Eh, me pregunto si él también estuvo en este lugar Eh, componiendo el canto Como aparte de la balada de mi elegido Y trata sobre Daruk el elegido Ya, tampoco le hay tanta importancia porque ya lo sé Permitid que os la cante Cántame, lorito Llama Que camina sobre la montaña O la gran rudania Solo el elegido puede domarla Y busca Un modo, un mudo anhelo Por fortalecer El poder sagrado de su alma Las tres pruebas que el monumento le señala Vencer a la roca incandescente En forma de titán Cruzar los anillos de luz Que descienden del volcán Y sostenerse encima de lava hirviente Con tales pruebas Se revela El valiente Esto me ha gustado Sí Eh, haber oído múltiples leyendas sobre los elegidos Me ayudará a escribir los versos clave Que faltan en la balada Aunque hayan pasado 100 años No me cuesta imaginar la valentía que poseían los elegidos Mi maestro siempre decía Que para escribir buenas canciones Uno debe viajar y conocer a gente Gracias a su consejo He podido hablar con gente maravillosa Por ejemplo Viajé hasta la ciudad de Goron Donde conocí a Junobo y Gorobu Me contaron muchas historias sobre Daruk Estoy seguro de que esas historias Me serán de ayuda para escribir los versos clave de la balada Vale A ver, voy a ponerme la cámara Para verlo mejor Este Tendría que mirarlo Este no lo sé Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Vale, voy a guardar el volcán Y este Ah, vale Ahí está lo del cangrejo Vale, este también es fácil Vale, lo guardo por si acaso Vale, dos de ellos No sé dónde están Y este, bueno Creo que esto de aquí Son las minas estas raras A ver, eh Vale, uno es este de aquí Isla Gorinia ¿No? ¿O no? ¿No es la Gorinia? No Por aquí, ¿no? Creo que está por aquí Porque aquí está lo del agua Bueno, no sé Vamos a ir a lo seguro Vamos a ir directamente a A Bueno, vamos a subirnos aquí arriba Y luego ya de ahí Pues bajamos a la que Por lo menos Se fijo dónde está Y a ver qué tal Ay, madre Así que nada Bueno, aquí estamos otra vez, ¿no? Oye, estaba granizando Ay, Dios mío Que vienen los reyes magos ya, eh Madre mía Bueno, me han regalado Por Navidad Me han regalado en casa Me han regalado esto A ver si se puede ver A ver, que no tengo puesto aquí esto Ahí Me han regalado los auriculares De la Switch De la versión de The Breath of the Wild Solo la caja Ya está guapísima Y los auriculares Se ven muy buenos O sea que Muy bien Ya diré, se lo recomiendo, ¿no? Vale, ahí tenemos Una movida de esas Que entiendo que habrá que De algo que pasar, ¿no? Vale Habrá que pasar más de una ¿No? ¿O no? No sé Yo me tiro por aquí Y a ver cuántas tengo que hacer Yo solo es esta Vale Mierda Tío Venga Uf Me voy a tener que poner Aunque sea el gorro de escalada Lo suficiente para no quemarme Vale Entiendo que el reloj Se reinicia, ¿no? Cuando esté Ahí A ver Ahí, 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 ahí Hay madre Hay madre Mierda Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía Sabía que le iba a liar Sabía que le iba a liar Revali, sácame de esta Revali, sácame de esta No, tío Buah, buah Venga que lo hago Venga que lo hago Bien Ahí está el último Vale, bien, 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 bien Nunca había estado por esta zona Creo La última, ¿no? Ahí está Cieño Cieño Ala La primera A ver ¿Qué había que hacer en esto? No me acuerdo O sea, lo que es la temática de... De esto no me acuerdo Uno era la electricidad Pero este Shadlon Ala, para adentro A ver qué hay Ala, toca pensar Con la ilusión que me hace Pues eso No voy a hacer una review de... De unos auriculares, ¿no? Pero la calidad de audio La calidad de audio Ala, como si es que esto fuera Son unos auriculares Se escuchan muy bien Y luego por dentro O sea, está Ahora lo enseño, ¿eh? Ya veréis que guay ¿Eh? Imanes también Mi nombre Shadlon Me importa Ángulos muertos Malo Malo Esto nada Uh Big cloud Vale, me tengo que enganchar Vale, me tengo que enganchar Y luego me tendré que ir moviendo Porque el fuego va a ir En varias direcciones Vale, la primera Está claro que es eso Ahí Vale, la otra No sé por dónde me va a ir Eso nada Vale Ahí va ¿Qué pasa? Porque se me han desincronizado los mandos La madre que te parió Miyamoto Tú no estás detrás de estas cosas Ahora Así Se me han desincronizado los mandos Tío, así Porque sí Y si estuviéramos en un No sé Estuviese jugando al Smash O al Mario Kart ¿Qué? ¿Qué? Estoy en un torneo importante ¿Y qué pasa? No me voy a comprar todavía El mando pro Y ya sé que quieres que me lo compre Vale Aquí Estamos aquí Vale Seguimos a estar aquí Que entiendo que la temática es la misma Vale Con cuidado La siguiente Hay que estar atentos En cuáles van a ser las siguientes Ahí va Bueno, pero si me quedo aquí Arriba Si me quedo arriba Hola ¿Qué te crees tú eso? Ahí va Si es más Me cago en Me cago en Mierda Vale Esto que empiecen a salir guardianes Pues no me lo esperaba Vamos a ver otra ¿Desde principio? No, ¿no? No, ah, vale Menos mal Eh, vale Ah, bueno, pero mira Una facilidad más que me da el juego, ¿no? Los que he matado ya Nada Hala Ese fuera Y ya está, ¿no? No hay más Vale Descender Y aquí me quedo De momento es fácil De momento A ver Ahora sumo para arriba Y... Vale Entiendo que ahora Pues será más difícil, ¿no? Está ahí Ese de ahí Vale Bueno, pues aquí de paseo No pasa nada Vale Aquí Oh, ha caído un cofre Están cayendo cofres Vale No El cofre es para que A ver Buah, ni en uno ni en otro, chaval Eh... 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale Vale, vale, vale Aquí se va a quedar el cofre Opa Chico A ver Van a seguir cayendo cofres O sea que no Mandoble de fuego Es que, ¿para qué quiero un mandoble de fuego ahora yo? Ah, sí Vale Vamos haciendo la escalerita Así Hala Así Y... ¿Y cómo llego ahí ahora? Mmm Ah, vale Bueno, no Vale, no Vale, tengo que hacer uno Ahí No No me interesa eso ahora Y me voy a hacer otro por si acaso Así Vale, no puedo hacer más porque si no me voy a caer Ah, bueno, pero puedo dejar Venga, va Ah, sí Bien, 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 bien Oh, no, espérate Espérate Ah, sí Justo, justo, ¿eh? Vale Seguimos Qué guay, qué divertido Vale Y ahora me estás diciendo que tengo que saltar Salto de fe Y ahí Me quedo, bien Bien, 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 bien Buah, ahora se van a empezar a caer aquí Vale, voy a dejar ese ahí puesto Para meterme yo aquí ahora A ver, es que ahí se van a soltar Ahí se sueltan Vale, pues tengo que pensar a ver qué hago aquí Porque, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que seguir A ver, me puedo hacer una escalera, ¿eh? Me puedo hacer una escalera Pero tranquilamente Ah, sí La voy haciendo así Poquito a poquito Y subo para arriba Pero no sé dónde tengo que ir Ah, joder, si está aquí arriba, ¿no? No sé si está aquí arriba Ahí Así Y ya está Ahora este El último Vale, este ha sido fácil Este ha sido, de hecho, muy fácil Ala 15 minutos de capítulo Bueno, vamos a avanzar al siguiente Que sé dónde está Y... Ya está A ver si tampoco es muy esto Y en el siguiente capítulo ya Que no sé No creo que me dé tiempo a grabarlo hoy Pero es que, joder Es que me... Bueno, mañana Mañana todo el día libre También me voy a grabar un poco más Pero en dos días No me da tiempo Para pasarme el de vez entero No me da tiempo Ni por el forro Hoy dejaré editando Estos dos vídeos Y intentaré que esté esta noche Pero no es lo primero Y dejar programado este para pasar Y que nada Ojo, qué pena, tío Voy a acabar el año Y no he hecho Ni la mitad de lo que quería hacer Ni la mitad de lo que quería hacer Iba a hacer un vídeo hoy grabando O sea, iba... Evidentemente Pero iba a hacer un vídeo hoy Hablando de... De esto, de... No sé, es que me dio la idea este El canal Bueno, el Cucos Sabéis quién es Cucos Perfectamente Y el vídeo este Que encima ha tenido polémica El chaval Porque lo del ARMS Que es un juego que... Pues eso Como que ha fracasado, ¿no? Que ahora nadie se acuerda del ARMS Y no sé qué Y... Iba a hacer un vídeo yo Hablando De el cuidado Que tiene que tener Nintendo Para que lo que le ha pasado a ARMS No le pase a la consola De Nintendo Switch Y no sé Es que me ha parecido No sé, me ha parecido hablar Es que no hablo De nada Con nadie Ahora Qué triste Y digo, bueno Pues hago un vídeo así Aunque sea Que no me lleve mucho tiempo De edición y así Y lo hago Pero... A ver Me estoy yendo mal Vale Vale El cangrejo ese ¿Dónde está? El cangrejo está ahí Vale Tengo que ir Por aquí Así Hala Ya le doy la vuelta Lo que no sé es que tengo que hacer Para que salga el santuario ese Así que eso no sé Pues no sé Consejo Bueno, consejo Es que consejo No sé, se llama malo consejo Pero bueno Los típicos vídeos de opinión Ahora que hay tantos en internet Hablando de la Switch Es la mejor consola Nintendo Se ha sacado No sé qué Tal Bueno Vamos a ver que El cuidado que tenemos que tener Que mañana O sea Imaginaros Que Switch De repente O sea Vende estas navidades O sea Ahora mismo Lo que está vendiendo Y en enero o febrero Dice No, hemos vendido ¿Qué llevan? 10 millones de Switch vendidas Vale Hemos vendido Pues 5 millones Y se queda en 15 millones Y no vuelven a A vender Tanto así O sea Empieza a decelerar Porque ahora mismo Está hasta arriba Pero es que a mí me da miedo Porque todo lo Cuanto más rápido sube algo Más rápido baja Y se pega una leche Pues de escándalo ¿No? Jueva Vale Vale Creo que el santuario Tiene pinta de estar Como por aquí Pero no sé Qué tengo que hacer Para que salga Vale Aquí hay Ah Esto es un Tonto de estos Hala Encima aquí hay como A ver No sé Voy a preguntar Voy a preguntar Eh Triunfar frente a las rocas Gigantes en llamas Atraversar los anillos de luz Que es lo que hemos hecho Y resistir sobre la lava ¿Y cuál de estos es? Triunfar Frente a la Triunfar Frente a la roca gigante En llamas La roca gigante En llamas Entiendo Que es el volcán ¿Qué tiene que haber aquí? Como un Petrarock De estos raros Y cuando le gane Saldrá Porque eso de ahí No es ¿No? Voy a tirarle un Uy Madre mía Estoy súper lejos Uy Qué lejos estoy No Eso no Eso no puede ser No Igual hay Es que igual Si me meto por ahí Igual hay un Petrarock De estos Porque triunfar Frente a la Roca esta gigante Aquí hay muchas Muchos de estos Pero esto No entiendo que Porque aquí Si alguna vez Hubo un Petrarock Ya me lo he cargado No sé Voy a meterme por aquí A ver Que es el único camino Que me deja No sé Es que no se me ocurre nada No se me ocurre nada Porque Voy a buscar Aquí en el álbum Vale Es este de aquí Creo ¿No? ¿Dónde está el este? Vale Mapa Vale No está Ahí no Está Es esto de aquí Es en la zona de aquí Donde hemos aterrizado Y sobrevivir A sobrevivir No me puedo meter aquí Ahora yo Entiendo que tiene que haber Como alguna Es como un santuario O algo O sea Ahí Donde hemos aterrizado Ahí va a salir El El santuario Pero ¿Cómo hago que salga? ¿Tendré que utilizar algo De esto? Aquí Es que me dejan Es que me dejan tantas No entiendo No sé No sé Qué tengo que hacer Espada oxidada Si tú lo oxidado Que quieras Oh El dragoncito Mira el dragoncito Míralo Ya me ha regalado Yo es que sigo pensando En que aquí Tiene que haber Algún enemigo O algo Es que Eso de ahí No es Eso no es algo Ah Magmarro Colosal Eso es un enemigo Claro tío Es que Sobrevive O sea Triunfa En no sé dónde Es que A ver Era claro O sea Tenía que haber Un petarrock O algo Magmarro Que no sé lo que es Es el enemigo Nuevo este ¿Hay corriente De aire? Buah Me salvas Te digo Te he dicho Te he dicho Es que te he dicho Te he dicho Que esto estaba claro Que tenía que ser Un bicho de estos Tengo que subir Para arriba No Me va a reventar Me va A reventar Así Para arriba Mierda Bueno Está claro Lo que hay que hacer ¿No? Matarle Yo le digo Para arriba Ahí 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 Fúndete otra vez Que yo tengo flechas De hielo De sobra Ahí Mierda Vale Y ahora te vas a cagar Porque voy a utilizar Lo más tocho que tenga Porque creo Bueno creo que Esto de aquí ¿No? No tengo uno más Pero Yo creo que ese está guay Así Así Y me tiro para arriba Porque estoy viendo Que va a hacer eso Ahí Sí Sí Refuérzate Refuérzate Lo que tú quieras Como si te vuelves Otra vez a Así Eso Eso es lo que quiero Así Me voy a quedar Sin la movida esta Mierda Tan pronto No pensaba Que me iba a quedar sin ella Mierda Va Sube 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 Que se volverá a Magmaretizar Venga ahí Eso es Para arriba Y ya está Yo mira Es que además Es que le podría Incluso Mierda Buah Casi chaval Pero Ah vale Que las flechas bomba Explotan Uy que bien hecho está El juego Que bien hecho está Pues nada Pues las flechas eléctricas No llega Mierda Mierda Voy a morir Voy a morir Ah no Bueno Ahí ando Venga Flechas de hielo Ahora cuando vuelva otra vez Así Así Ahora envuelvo otra vez Para aquí Así A ver Así Así Y así Ya está Ala Me voy Uh Y Mifan Me recupera En el momento exacto Esto ha quedado muy épico Aunque me hayan matado una vez Ay pues nada Uy 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 Media hora de capítulo Vamos a dejarlo por aquí Que si no Quiero intentar grabar algo más Bueno pues Con la salida De este Pepinazo De santuario Dejamos el capítulo por aquí Y en el siguiente Que vamos a hacer En el siguiente Vamos a pasarnos El santuario De Camuiun Vamos a ver Que hay dentro Y en el siguiente Pues Encontrar al otro Yo no sé dónde está Un abrazo muy fuerte gente Nos vemos en el siguiente Chao